En Maya, reporte de avances, 5 de diciembre de 2022. En el tramo 1, avanza la estación de Villa El Triunfo, Balancán, con la construcción de instalaciones hidroneumáticas, cuarto de residuos, subestación, circuitos eléctricos, fosas para escaleras eléctricas y cimentación de elevadores. También sigue el tendido de balasto con espesor de 10 centímetros, sobre el cual posteriormente se apoyarán rieles y durmientes. En el tramo 2, continúa la conformación de terraplén a la altura de los municipios de Zitbalche y Geselchacán, donde igual se realizan aproches para pasos de fauna y colados para pasos generales. Avanza también la cimentación, armado de varillas y compactación de superficies para la estación Etzna, así como la base de montaje de rieles en ese mismo lugar y el terraplén para la vía que conectará con el libramiento campeche. En el tramo 3, en Tixpehual, Yucatán, sigue la construcción de un paso general para el tránsito de personas, vehículos, motocicletas o triciclos que dé continuidad a las actividades de las comunidades. De igual forma avanza la colocación de durmientes, así como la instalación de postes para la catenaria que permitirá la transmisión de energía eléctrica a las máquinas rodantes del Tren Maya. En el tramo 4, cerca del municipio de Guayma, Yucatán, avanza el vertido de balasto como parte de la conformación de la vía. Para una mayor eficiencia en la operación, con apoyo de una banda transportadora, se cargan las tolvas balasteras y se distribuye la piedra volcánica sobre durmientes y rieles. Cerca del municipio de Sutsal, también en Yucatán, se trabaja en los detalles finales de un paso general que mantendrá las actividades productivas y cotidianas en la zona. El Tren Maya avanza. El Tren Maya avanza. El Tren Maya avanza. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!